Buenos días, nosotros ya nos encontramos exactamente aquí en esta institución tan importante de nuestro distrito, en el Colegio Santa Rita. Exactamente, nosotros ya nos encontramos ubicados para hacer toda una importante transmisión para el Canal 8 de Cabre Max Churucanas, que se ve en toda la provincia de El Alto Piura. Ya nos encontramos listos y preparados, Ingeniero Handry, para hacer esta importante grabación, así también para que se pueda transmitir a través de Cable Max. Gracias por ver el video. 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 Querido público, señores representantes de los medios de comunicación social, Comité Justicia y Paz, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 de nuestra directora, Madre Felicita Rentería. Muchísimas gracias, Madre Felicita. Tenemos con nosotros en la elaboración del acta y no cabe presentar a nuestro juez de paz, Luis Muertas. ¡Vengan esos aplausos! ¡Fuerte, fuerte! Presidente, él tendrá la noble misión de plasmar en el libro de actas del Comité Justicipal, todos y cada una de las ponencias y los acuerdos que aquí arriben nuestros candidatos. Cabe resaltar también que fueron invitados cada uno de los candidatos que están postulando y ellos también tuvieron una reunión previa con nosotros. En estos momentos, tiene el uso de la palabra el doctor José García. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, señores, señoritas, candidatos al sillón distrital, señores, miembros participantes de la sociedad civil organizada, población en general, reciban el cordial y fraterno saludo de nuestro obispo, Monseñor Daniel Turley, de nuestro administrador, Diosesano, el venido Padre Dolores Castillo, quienes preocupados por la participación ciudadana para que la población con conocimiento de los planes de gobierno y de las hojas de vidrio los candidatos han tenido bien organizar, junto con los miembros del equipo parroquial de las distintas parroquias del ámbito de las diócesis de Chulucanas, este foro denominado por un voto consciente, libre e informado en favor de la gobernabilidad democrática de nuestro distrito de Morroco. Esto es marcado dentro de la jornada de educación ciudadana que propicia la intervención y participación activa de la población para decidir libre e informado. En mi calidad de moderador, a continuación, voy a leer de manera clara, precisa, las reglas que van a regir este foro para posteriormente invitar a los candidatos a efectuar el sorteo pertinente para su presentación por mi persona respecto de las hojas de vida de cada uno y posteriormente escuchar sus propuestas en el orden que quedará establecido posterior al sorteo. Si me permiten, voy a leer las normas de convivencia y o reglas que van a regir este foro. En el capítulo del moderador. Durante el desarrollo del evento, toda la autoridad recae en el moderador, quien debe observar una conducta dialogante y ponderada que le permita conducir el evento con democracia y transparencia. De ser posible, el moderador debe ser elector en un distrito diferente al cual se desarrolla el evento. Es por eso que, en acuerdo a las reuniones, se eligió a mi persona, abogado José García, en calidad de asesor legal de la diócesis de Chulucanas. El moderador está autorizado a vigilar el estricto cumplimiento de las normas que rigen el presente evento. En consecuencia, aplicará las sanciones que correspondan a los hechos contrarios a las normas a fin de asegurar el respeto mutuo. Para una buena gestión del tiempo, usará tarjetas de colores para anunciarle a los candidatos el estado de su tiempo. Siendo que la tarjeta verde, tenemos acá la tarjeta verde, indicará el inicio del tiempo. La tarjeta amarilla significa que quedan dos minutos de su intervención. Y, al mostrar la tarjeta rosada, indicará el tiempo a finalizar. Invocamos a que puedan respetar el mismo cuando se muestre esta tarjeta. Asimismo, tendrá el moderador a cargo la lectura de las conclusiones del evento, así como la lectura de acta de compromisos y acuerdos al que puedan arribar los candidatos presentes, invitándose a suscribir con su respectiva firma y post-firma. De la participación de los candidatos, todos los candidatos y candidata han sido debidamente invitados a este espacio y con la finalidad de asegurar su participación, han firmado un compromiso previo al desarrollo del evento. Por ello, solo participará el candidato, mas no algún representante. Los candidatos podrán participar con vestimenta alusiva a su organización política. La intervención de los candidatos será por sorteo, el mismo que se realizará en la parte protocolar del evento, como hemos anunciado. Los candidatos dispondrán de un máximo de 10 minutos para hacer uso de la palabra, en cuyo tiempo expondrán sus propuestas. Durante su intervención, debe observar respeto a sus contrincantes presentes y ausentes. Las propuestas de los candidatos estarán enmarcadas en los siguientes rubros. Desarrollo social y económico productivo local, participación y vigilancia ciudadana para el buen gobierno y desarrollo de capacidades y empoderamiento de las organizaciones sociales. Deberán prestar atención a la participación de la ciudadanía y dirigirse con respeto a los mismos. La intervención de los candidatos debe limitarse a exponer sus propuestas, mas no a dirigirse a otro candidato en específico. De la participación de la ciudadanía presente. La ciudadanía en general podrá participar en el evento en estado ecuánime. Es decir, no se va a permitir que participen personas en estado de ebriedad. y la ciudadanía no hará alusión a ningún candidato u organización política. Los ciudadanos podrán intervenir con dos preguntas las cuales serán por escrito. Para ello, nuestra comisión organizadora ha elaborado unas tarjetas que se les va a hacer llegar para que coloquen a quién va dirigida la pregunta, qué es lo que se le pregunta y su nombre de quién pregunta. Y estas fichas, estas tarjetas serán alcanzadas a los integrantes de la comisión organizadora para hacerse llegar a los candidatos o candidatas que esté referida a la pregunta para su lectura y luego serán devueltas al moderador para su lectura y posteriormente contesten las mismas. Sí, se tendrá en cuenta que cada candidato contestará solo dos preguntas. La participación de militantes y simpatizantes. Los militantes y los simpatizantes de las diferentes organizaciones políticas podrán participar en el evento en estado ecuánimo con ropa apropiada y sin alusión a su organización política. Deben observar una conducta respetuosa para los candidatos presentes y la población presente. La propaganda política queda restringida en los accesos al local del evento y dentro del mismo local. antes y durante el desarrollo del evento. Quedan restringidas las arengas a sus respectivos candidatos al hacer uso de la palabra o al terminar su intervención. De ser así, el moderador podrá llamar la atención y en su renuencia se les invitará a retirarse del local con apoyo policial. Les invocamos a partir de este momento a guardar la debida compostura, el debido respeto hacia los candidatos, hacia los demás ciudadanos y hacia la comisión organizadora para que este evento se desarrolle de la manera más cordial, más fraterna posible. de las preguntas y respuestas de los candidatos. Concluida la participación de todos los candidatos, los participantes podrán formular preguntas según la exposición realizada. para ello la comisión recibirá las preguntas por escrito y las traslada al moderador para ser entregadas al candidato. A efecto de responder las interrogantes planteadas por escrito, el candidato dispondrá de cinco minutos para responder las preguntas de la población, repito, el candidato o candidata tendrá cinco minutos a efecto de responder las interrogantes planteadas. De la conclusión y firma del acuerdo por la gobernabilidad del distrito de Borropojo, los candidatos y candidatas de manera voluntaria suscribirán el acuerdo denominado acuerdo distrital por la vida, la transparencia de la gestión municipal y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, el mismo que contiene lineamientos de política local para promover procesos de desarrollo socioeconómico, teniendo como eje central el desarrollo de capacidades y saldrá de las propuestas expuestas por los mismos candidatos y los representantes de organizaciones políticas que están presentes. La suscripción del acuerdo será con firma, posfirma, DNI e impresión dactilar del candidato candidato. A cada candidato presente se le entrega una copia del acuerdo firmado en un plazo no mayor a dos días calendarios. Esto es en cuanto a las reglas que vamos a tener en cuenta en este foro por un voto consciente libre e informado en favor de la gobernabilidad democrática de nuestro distrito de Morroco. Muy bien, a continuación procederemos a realizar el sorteo de la intervención para los candidatos. Número 7 está el número 3 número 2 número 1 número 4 número 5 y número 6 están los 9 números. Vamos a proceder a ver el verde y colocarlos en la canasta. Nos permiten un minutito por favor. ¿Nos permiten un minutito vamos a proceder a mover los chocolate armas en aras de la transparencia convocamos a que sea la dama candidata por favor muestra el número el número 6 el número 6 caballeros candidatos estamos López Orozco con el número 6 con el número 4 profesor Modesto no se vuelve el número Palacio Garavito 4 el número 5 candidato José Luis José Luis Campo Verde Castillo Campo Verde Manrique con el número con el número 5 con el número 5 candidato el número 1 David Babila Rojas con el número con el número 1 el número 7 José Gabriel Olaya García con el número 7 número el número número 2 Elio Chiroque la rosa con el número 2 Número 8 Eli Sánchez Montenegro Número 8 Con el número 8 Número 3 Nuestra Carrasco Miguel Ángel Con el número 3 3 Y el último, el número 9 Carlos Ramos Arámbulo con el número 9 Bien, fuerte, fuerte aplauso para todos y cada uno de ellos Ellos, a través del sorteo Van A dar sus plazamientos de su plan de gobierno Premio Premio sorteo Bien, les invitamos a tomar el tiempo Bien Le reiteramos que los candidatos para exponer su propuesta Tienen 10 minutos ¿Correcto? 10 minutos La verde significa Se van a presentar las tarjetas La verde Para dar inicio a tiempo La amarilla Que significa que tienen 2 minutos Para ir concluyendo con su propuesta Y la rosada Y la rosada La tarjeta rosada Para dar término A su propuesta Muy bien Nos disponemos A escuchar Previamente A la presentación de la propuesta En el orden que ya se ha establecido por sorteo Vamos a Redactar O a darle lectura A la hoja de vida General De cada candidato En la medida De que el primer candidato Según el sorteo Se le va a dar lectura A su hoja de vida De conformidad A las reglas De este evento Este foro El sorteo Para la primera presentación Es para El candidato Leví Dávila No entiendo la letra Seña Seña La letra Leví Vamos a ubicar Su hoja de vida Perdón Muy bien El candidato Leví Valdemar Dávila Las señas Nació el 4 de julio Del año 1977 Conden 03383 83489 Estado civil Casado La formación Académica Académica Por la universidad Señor de Cipan Diplomado en docencia Universitaria Por la universidad Nacional de Turquillo Escuela de Postgrado Estudios concluidos De maestría En derecho Mención en derecho Constitucional Y derecho Administrativo Por la universidad Los ángeles De Chimbote Colegio de abogados De Santa Diplomado en la especialidad De derecho laboral El año 2008 Por la universidad Nacional de Cajamarca Ha sido egresado Como abogado Y por la universidad César Vallejo César Vallejo De Truquillo Ha sido egresado Como bachiller Estudió Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo Piura Secundaria Y en el Colegio Nacional Miguel Grau Almirante Miguel Grau Parte de la secundaria Y estudios primarios Los ha realizado En la institución educativa 14.646 Por foco Es abogado De profesión Esto es En cuanto a la hoja de vida Resumen Que ha sido alcanzada Por el mismo candidato A la comisión Organizadora Muy bien Procederemos A escuchar Al candidato Levi Valdemar Dávila Desde su Mismo Lugar ¿Sí? ¿El micro? Desde el podio Correcto Muy bien Me Tego Valdemar Bien, ante todo, muy buenos días a toda la población que se ha dado cita a este evento denominado Forum y haber tenido la iniciativa de invitar a todos los candidatos para ser escuchados y que este 7 de octubre ustedes, la población decidan por una nueva autoridad Bien Según el sorteo, Alevina Ávila le tocó en primer lugar Dios sabe por qué hace las cosas Todo está escrito, dicen los hermanos de Juan XXIII Todo está previsto Bien Hay temas tres ejes fundamentales que han señalado los organizadores de este foro Desarrollo Social y Económico Productivo Local Alevina Ávila viene en representación del movimiento regional Fuerza Regional cuyo símbolo es el gallico Y en esta oportunidad para referirme a este tema de desarrollo social económico y productivo local es preciso señalar que de llegar a ser gobierno lo primero que tenemos que hacer en la municipalidad distrital de Morropón es hacer una reestructuración de organización en la municipalidad para así establecer una gerencia o subgerencia de desarrollo económico local que a la actualidad no existe para que desde ahí poder articular tender puentes ¿Para qué? Para que el agricultor deje de ser un simple sembrador en nuestro distrito para que el agricultor se le dé el debido estatus que se merece porque hoy en día aquí Morropón es directamente agrícola y ganadera pero sin embargo la gran mayoría de agricultores no tiene una fuente o no tiene un mercado de que ellos directamente vendan sino de que sus productos están siendo vendidos a terceras personas que se pasan a convertir en capitalistas y quiénes son quién más réditos sacan de la ganancia de estos agricultores en el desarrollo social nosotros queremos también implementar la academia municipal del deporte ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que la juventud se dedica a cosas malas que la juventud se va por el mal camino pero sin embargo no les brindamos las herramientas suficientes como para que se dediquen a otra cosa a cosas productivas como por ejemplo aquí en Morropón no contamos con más de cinco plataformas deportivas sin embargo decimos que los jóvenes deben dedicarse a hacer deporte en Zapotel en Zapotel un pseudo polideportivo eso no es un polideportivo nosotros con la academia municipal del deporte queremos incentivar no tan solo el fútbol sino otras disciplinas deportivas porque no es justo que jóvenes que representan a Morropón y a la región Piura como son estos jóvenes deportistas del lamentamiento de Pesas cuando salen a participar ni siquiera tienen para los viáticos y vayan a ver ustedes en qué condiciones practican su deporte eso no es justo no es justo que un señor que gana medallas y saca y deja el nombre de Morropón en alto tenga que costearse el mismo sus viáticos me estoy refiriendo al señor Joaquín Montenegro esas cosas nosotros le vamos a dar mucho apoyo porque ustedes quiero que caminen por Santa Rosa por Capitán Quiñones y palpen la realidad donde juegan donde practican deporte jóvenes adultos señoras niños y niñas en un futuro gobierno de la unidad y la de fuerza regional esto lo vamos a lograr en equipo con ustedes hablamos de participación ciudadana la participación ciudadana es un trabajo en equipo señores no tan solo del alcalde no tan solo de la policía a veces vivimos equivocados y decimos la policía no hace nada del alcalde no hace nada pero debemos comenzar a preguntarnos qué hacemos nosotros nosotros en un futuro gobierno vamos a trabajar desde los colegios a través de convenios para capacitar a los niños a los profesores para que les lleven a ellos esas enseñanzas y formarlos desde niños porque a veces cuando no nos forman en nuestros hogares nuestros segundos padres son los maestros aquí jugará un rol muy importante las rondas campesinas donde crearemos una oficina que se puede denominar gerencia o subgerencia de seguridad ciudadana donde tengan vital participación las rondas campesinas debidamente organizadas y debidamente capacitadas ¿para qué? para trabajar en equipo para trabajar en unidad municipio rondas campesinas policía nacional juntas vecinales pero no tan solo salir a rondar sino que a través de las juntas vecinales o las zonas parroquiales que le llaman hacer capacitaciones frecuentemente hablamos de desarrollo de capacidad y de empoderamiento de las organizaciones sociales hay organizaciones sociales aquí en Morropón que si bien es cierto están constituidas no tienen el debido apoyo como deberían tener no es justo que en pleno en pleno siglo XXI existan comedores populares del vaso de leche que cocinen o preparen sus alimentos en cuatro seis ocho diez ladrillas que cocinen a ley no es justo señor la dignidad de la persona está por encima de cualquier situación de cualquier ley entonces darles una calidad de vida de esa naturaleza es faltarle respeto a las personas y a nuestros niños en un futuro gobierno de fuerza regional nosotros incidiremos ahí para fortalecer esas organizaciones sociales hablábamos de esta organización denominada la liga de levantamiento de pesas que no cuenta con ningún apoyo hablamos de las organizaciones sociales como por decir los agricultores los ganaderos que están en un total abandono y que no se vuelva a repetir mis queridos hermanos agricultores como en aquella época que ustedes pagaban ciertas deudas pero que estos pagos no eran ingresados oportunamente al pisco donde correspondía no señor nosotros en fuerza regional en un gobierno de la vida ávila queremos trabajar de manera articulada el tiempo es corto aquí en estos foros es muy corto pero la vida ávila y su equipo no quieren prometerle muchas cosas porque hay que recordar que del 100% del presupuesto que llega a toda municipalidad un 70% u 80% se ve en gasto corriente por lo tanto lo único que ofrecemos es hacer gestión conjuntamente con la población debidamente organizada y aquí no hay que venir a mentirle a la población en decirle que con el presupuesto que llega a la municipalidad se le va a hacer tal o cual obra no señores aquí las cosas claras y lo único que prometemos es hacer gestión en equipo como ustedes para que de ahí paulatinamente ir logrando objetivos a través a través de qué del presupuesto participativo porque aquí la vida ávila le puede decir que va a ejecutar tal o cual obra pero es el presupuesto participativo la sociedad debidamente organizada quienes van a tomar la decisión así que fuerza regional y la vida ávila nos invita a que este 7 de octubre acuesten por nosotros depositen la confianza en nosotros para trabajar en equipo debidamente organizados y luchar por la agricultura por la educación por el deporte y por muchas cosas más que adolece nuestro querido distrito gracias agradecemos muy bien agradecemos al candidato David David Laseña por respetar el tiempo a continuación a continuación de acuerdo al sorteo vamos a proceder a leer la hoja de vida del candidato Elio Chiroque La Rosa El ingeniero Elio 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 Chiroque Chiroque La Rosa pertenece a la organización política Partido Prista Peruana es ingeniero agrónomo de profesión egresado de la Universidad Nacional de Piura con maestría en agricultura sostenible para exportación en la misma universidad con estudios de especialización en análisis gestión y resolución de conflictos proyectos productivos formativos y de gestión empresarial gestión de recursos naturales y evaluación de impacto ambiental derecho ambiental gestión ambiental gestión pública regional y municipal su experiencia laboral como ingeniero ha sido regidor de la municipalidad de Morropón durante los años 1996 a 1998 durante el fenómeno del niño luego de director de desarrollo social y servicios comunales de la municipalidad provincial de Morropón Chulucanos también fui director de infraestructura y gerente de la superregión Morropó Guajabamba fue administrador técnico del INRENA dirección general de forestal y fauna silvestre de Piura y tumbes actualmente director del Instituto Superior Tecnológico Público Morropón su experiencia y capacidad de gestión al servicio de Morropón según la hoja de candidato que ha sido alcanzada a la comisión organizadora le invitamos al candidato ingeniero Elio Luis Chinoque y La Rosa Muy buenos días a los organizadores a los colegas candidatos señoras y señores público presente voy a responder muy brevemente parte del panetrado que tenemos proyectado de acuerdo a lo que ha planteado la comisión organizadora parte dice desarrollo social y económico productivo local efectivamente el desarrollo de un pueblo se basa en mejorar las condiciones de vida de las personas por lo tanto nuestro norte está orientado justamente a eso a tratar de mejorar las condiciones de vida de otras personas por eso es que en nuestro plan de trabajo estamos diciéndolo y repitiendo que vamos a trabajar el tema productivo agropecuario somos un distrito agropecuario por ejemplo no lo digo yo lo dicen muchos y creo que aquí de los que estamos en este auditorio todos o trabajamos en la agricultura o dependemos de la agricultura por eso es que nuestro nuestro plan está orientado en eso en el tema del presupuesto tampoco es secreto el presupuesto no es muy alto es bajo sin embargo tenemos que hacer mucha gestión gestión orientada a mejorar justamente el aparato productivo de los otros dentro de eso lo principal será el tema de riego estamos seguros y convencidos que cuando Morropó tenga campaña grande y campaña chica en este momento el desarrollo caerá por su propio peso el resto es el resto por eso nosotros vamos a incidir en eso infraestructura de riego trochas carrosables es importante eso mejorar y también es importante y también es importante que nosotros atendamos no solamente la agricultura y que nosotros nos vamos a incidir